La siguiente lista corresponde a los jefes patriarcales, a los comandantes de mil y de 100 soldados y a los oficiales de las divisiones militares de Israel. Cada división constaba de 24.000 hombres y se turnaban cada mes durante todo el año para prestar servicio al rey. Al frente de la primera división de 24.000 hombres, la cual prestaba su servicio en el primer mes, estaba Yasobeán, hijo de Sabdiel, descendiente de Fares. Él era el jefe de todos los oficiales del ejército que hacían su turno el primer mes. Al frente de la segunda división de 24.000, que prestaba su servicio en el segundo mes, estaba Dodai, el Ahojita. El jefe de esa división era Miklot. La tercera división de 24.000, asignada para el tercer mes, tenía como jefe a Benahías, hijo del sumo sacerdote Joyadá. Este Benahías fue uno de los 30 valientes y el jefe de ellos. En esa división estaba su hijo Amisabad. La cuarta división de 24.000, asignada para el cuarto mes, tenía como jefe a Asael, hermano de Joab. Su sucesor fue su hijo Seba Díaz. La quinta división de 24.000, asignada para el quinto mes, tenía como jefe a Samut, el Iserraíta. La sexta división de 24.000, asignada para el sexto mes, tenía como jefe a Ira, hijo de Iqués, el Tecoíta. La séptima división de 4.000, asignada para el séptimo mes, tenía como jefe a Eles, el Pelonita, de los descendientes de Efraíl. La octava división de 24.000, asignada para el octavo mes, tenía como jefe a Sibekay, de Jusá, descendiente de Seraítas. La novena división de 24.000, asignada para el noveno mes, tenía como jefe a Abieser, de Anatot, descendiente de Benjamín. La décima división de 24.000, asignada para el décimo mes, tenía como jefe a Maray, de Netofa, descendiente de los Seraítas. La undécima división de 24.000, asignada para el undécimo mes, tenía como jefe a Benahías, de Piratón, descendiente de Efraíl. La duodécima división de 24.000, asignada para el duodécimo mes, tenía como jefe a Heldai, de Netofa, descendiente de Otoniel. Los siguientes fueron los jefes de las tribus de Israel. De Rubén, Eliezer, hijo de Sicrí. De Simeón, Cefatías, hijo de Macá. De Leví, Jezabías, hijo de Kemuel. De Aarón, Sadoc. De Judá, Eliú, hermano de David. De Isaacar, Omri, hijo de Micael. De Zabulón, Ismaías, hijo de Abdias. De Neftalí, Jerimot, hijo de Aseriel. De Efraín, Oseas, hijo de Asasías. De la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedahías. De la otra media tribu de Manasés, que estaba en Galahad. De Edó, hijo de Zacarías. De Benjamín, Hasiel, hijo de Amner. De Dan, Azarel, hijo de Jeroán. Estos eran los jefes de las tribus de Israel. David no censó a los hombres que tenían menos de 20 años porque el Señor había prometido que haría a Israel tan numeroso como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, comenzó a hacer el censo. Pero no lo terminó porque eso desató la ira de Dios sobre Israel. Por eso no quedó registrado el número en las crónicas del rey David. El encargado de los tesoros del rey era Asmabet, hijo de Adiel. El encargado de los tesoros de los campos y de las ciudades, aldeas y fortalezas, era Jonatán, hijo de Usías. Y Serri, hijo de Kelub, estaba al frente de los agricultores. Simí, de Ramá, estaba a cargo de los viñedos. Sabdí, de Cefán, era el encargado de almacenar el vino en las bodegas. Baal Hanán, de Geder, estaba a cargo de los olivares y de los bosques de sicómoros de la Cefelá. Joás tenía a su cargo los depósitos de aceite. Citray, de Sarón, estaba a cargo del ganado que pastaba en Sarón. Zafat, hijo de Adelay, estaba a cargo del ganado de los valles. Ovil, el Ismaelita, era el encargado de los camellos. Geedías, de Meronot, era el encargado de las burras. Hasís, el Agareno, era el encargado de las ovejas. Todos estos eran los que administraban los bienes del rey. Jonatán, tío de David, escriba inteligente, era consejero del rey. Heiel, hijo de Hagmoní, cuidaba a los príncipes. A Jitofel, era otro consejero del rey. Usai, el Arquita, era hombre de confianza del rey. A Jitofel, lo sucedieron Joyadá, hijo de Benahías, y Abiatar. Joab, era el jefe del ejército real. Primero de Crónicas, capítulo 28. David reunió en Jerusalén a todos los jefes de Israel, es decir, a los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que por turno servían al rey, los jefes de mil y de cien soldados, los administradores de los bienes, del ganado y de los príncipes, los eunucos del palacio, los guerreros y todos los valientes. Puesto de pie, el rey David dijo, Hermanos de mi pueblo, escúchenme. Yo tenía el propósito de construir un templo para que en él reposara el arca del pacto del Señor nuestro Dios y sirviera como estrado de sus pies. Ya tenía todo listo para construirlo cuando Dios me dijo, Tú no construirás ningún templo, porque eres un hombre de guerra y has derramado sangre. Sin embargo, el Señor, Dios de Israel, me escogió de entre mi familia para ponerme por rey de Israel para siempre. En efecto, Él escogió a Judá como la tribu gobernante. De esta tribu escogió a mi familia, y de entre mis hermanos me escogió a mí, para ponerme por rey de Israel. De entre los muchos hijos que el Señor me ha dado, escogió a mi hijo Salomón para que se sentara en el trono real del Señor y gobernara a Israel. Dios me dijo, Será tu hijo Salomón, el que construya mi templo y mis atrios, pues lo he escogido como hijo, y seré para él como un padre. Y si perseveren cumplir mis leyes y mis normas, como lo hace hoy, entonces afirmaré su reino para siempre. En presencia de Dios que nos escucha, y de todo Israel, que es la congregación del Señor, hoy les encarezco que obedezcan cumplidamente todos los mandamientos del Señor su Dios. Así poseerán esta hermosa tierra, y se la dejarán en herencia perpetua a sus hijos. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y disierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si lo abandonas, te rechazará para siempre. Ten presente que el Señor te ha escogido para que le edifiques un templo como santuario suyo. Así que, ¡anímate! Y pon manos a la obra. Luego David le entregó a Salomón el diseño del pórtico del templo, de sus edificios, de los almacenes, de las habitaciones superiores, de los cuartos interiores, y del lugar del propiciatorio. También le entregó el diseño de todo lo que había planeado para los atrios del templo del Señor, para los cuartos de alrededor, para los tesoros del templo de Dios, y para los depósitos de las ofrendas sagradas. Asimismo, le dio instrucciones en cuanto a la labor de los sacerdotes y levitas, y de todos los servicios del templo del Señor, y de todos los utensilios sagrados que se usarían en el servicio del templo. Además, le entregó abundante oro y plata para todos los utensilios de oro y de plata que se debían usar en cada uno de los servicios del templo. También le pesó el oro y la plata para cada uno de los candelabros y sus lámparas, tanto los de oro como los de plata, según el uso de cada candelabro. De igual manera, le pesó el oro y la plata para cada una de las mesas de los panes de la proposición, tanto las de oro como las de plata. Le hizo entrega del oro puro para los tenedores, los tazones y las jarras. Le pesó oro y plata suficiente para cada una de las copas de oro y de plata. Para el altar del incienso, le entregó una cantidad suficiente de oro refinado. También le dio el diseño de la carroza y de los querubines que cubren con sus alas extendidas el arca del pacto del Señor. Todo esto, dijo David, ha sido escrito por revelación del Señor para darme a conocer el diseño de las obras. Además, David le dijo a su hijo Salomón, Sé fuerte y valiente, y pon manos a la obra. No tengas miedo ni te desanimes, porque Dios el Señor, mi Dios, estará contigo. No te dejará ni te abandonará hasta que hayas terminado toda la obra del Templo del Señor. Aquí tienes la organización de los sacerdotes y de los levitas para el servicio del Templo de Dios. Además, contarás con la ayuda voluntaria de expertos en toda clase de trabajos. Los jefes y todo el pueblo estarán a tu disposición. Primero de Crónicas, capítulo 29. El rey David le dijo a toda la asamblea, Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero para una obra de esta magnitud todavía le falta experiencia. El palacio no es para un hombre, sino para Dios el Señor. Con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el Templo de Dios. He conseguido oro para los objetos de oro, plata para los de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera, y piedras de onice, piedras de engaste, piedras talladas de diversos colores, piedras preciosas de toda clase, y mármol en abundancia. Además, aparte de lo que ya he conseguido, por amor al Templo de mi Dios entrego para su Templo todo el oro y la plata que poseo, cien mil kilos de oro de ofir, y doscientos treinta mil kilos de plata finísima, para recubrir las paredes de los edificios, para todos los objetos de oro y de plata, y para toda clase de trabajo que hagan los orfebres. ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Entonces, los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de mil y de cien soldados, y los encargados de las obras del rey, hicieron sus ofrendas voluntarias. Donaron para las obras del Templo de Dios, sesenta y cinco mil kilos y diez mil monedas de oro, trescientos treinta mil kilos de plata, y alrededor de seiscientos mil kilos de bronce, y tres millones trescientos mil kilos de hierro. Los que tenían piedras preciosas, las entregaron a Heiel, el Gersonita, para el tesoro del Templo del Señor. El pueblo estaba muy contento por poder dar voluntariamente sus ofrendas al Señor, y también el rey David se sentía muy feliz. Entonces David bendijo al Señor, en presencia de toda la asamblea. Bendito sea, Señor, Dios de nuestro Padre y Israel, desde siempre y para siempre. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Señor, tú lo gobiernas todo. En tus manos está la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias, y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Pero, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Ante ti, somos extranjeros y peregrinos, como lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son sólo una sombra sin esperanza. Señor y Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu santo nombre. Todo es tuyo. Señor, yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Por eso, con rectitud de corazón, te he ofrecido voluntariamente todas estas cosas, y he visto con júbilo que tu pueblo, aquí presente, te ha traído sus ofrendas. Señor, Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac e Israel, conserva por siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo, y dirige su corazón hacia ti. Dale también a mi hijo Salomón un corazón íntegro, para que obedezca y ponga en práctica tus mandamientos, preceptos y leyes. Permítele construir el templo para el cual he hecho esta provisión. Luego David, animó a toda la asamblea. Alaben al Señor su Dios. Entonces toda la asamblea alabó al Señor, Dios de sus antepasados, y se inclinó ante el Señor y ante el Rey. Al día siguiente, ofrecieron sacrificios y holocaustos al Señor por todo Israel. Mil becerros, mil carneros y mil corderos, con sus respectivas libaciones y numerosos sacrificios. Ese día comieron y bebieron con gran regocijo en presencia del Señor. Luego, por segunda vez, proclamaron como rey a Salomón, hijo de David, y lo consagraron ante el Señor como rey, y a Sadoc lo ungieron como sacerdote. Y Salomón sucedió en el trono del Señor a su padre David, y tuvo éxito. Todo Israel le obedeció. Todos los jefes, los guerreros y los hijos del rey David, rindieron pleitesía al rey Salomón. El Señor engrandeció en extremo a Salomón ante todo Israel, y le otorgó un reinado glorioso, como jamás lo tuvo ninguno de los reyes de Israel. David, hijo de Isaí, reinó sobre todo Israel. En total, reinó cuarenta años sobre Israel. Siete años reinó en Hebrón, y treinta y tres en Jerusalén. Y murió muy anciano y entrado en años, en medio de grandes honores y riquezas, y su hijo Salomón lo sucedió en el trono. Todos los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, y lo que tiene que ver con su reinado y su poder, y lo que le sucedió a él, a Israel, y a los pueblos vecinos, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, del profeta Natán, y del vidente Gad.